Siempre fue cordial y respetuosa. Durante ese lapso, ese mismo lapso, ¿Usted tuvo algún inconveniente de tipo laboral, de tipo personal con el doctor Modena? No, señor. ¿Cómo son sus relaciones actuales con él? Pues no lo veía hace mucho tiempo. Correcto, pero en relación con el trato que pueda haber, relaciones de amistad... No, ninguna, no, nunca hemos sido amigos. Pues no, yo lo respeto como director del DAS, como jefe que fue, y ya. Correcto. No, nunca tuvimos amistad. ¿Sus relaciones con el director general de inteligencia, Nick Arisa? ¿Qué puede decirnos de eso? Bastante regular y es honorable magistrado. Porque sí, yo me caracterizo por un alto nivel de exigencia académica. Y cuando fui subdirector, tuve que pasar un memorando que el doctor Noguera también me... Pues no me llamó la atención, pero no le gustó. Aquí traje la copia. 29 de julio, subdirección 419-8902. ¿Qué pasó? Algunas de las seccionales de la costa se estaban encontrando con un fenómeno que no estaba bien. Algunos grupos especiales que venían de la dirección de inteligencia de Bogotá estaban haciendo operaciones en Barranquilla, en Cartagena, en carros que no se conocían en esas zonas. E inmediatamente los directores seccionales me reportaban que había personas del DAS que estaban allá, que si yo sabía qué estaban haciendo. Porque se podían enfrentar entre ellos. Porque eran sospechosos, porque era gente que no se conocía. Entonces hablé con el doctor Noguera y el doctor Noguera le dijo al doctor Ariza por enésima vez que me tratara de decir algo de lo que estaba sucediendo en esas operaciones y yo les supliqué que no me dijera qué. Porque yo respeto la compartimentación. Y ya bastantes problemas en la subdirección tenía con 27 seccionales para saber más. A pesar de que el doctor Noguera le dijo reiteradamente al doctor Ariza que al menos coordináramos lo que estaba pasando en las seccionales, nunca lo hizo. Entonces yo hice un memorando pidiéndole al doctor Ariza usted me ha obligado a formalizar por escrito algunas solicitudes que muy a mi pese no se han cumplido, pese a que en reiteradas oportunidades se las he requerido. Es el caso de la premura del conocimiento acerca de las actividades de grupos especiales como el que lidera el señor Dani Usma. La presentación sobre detalles no ha sido posible a pesar de que el director del departamento lo solicitó verbalmente en una reunión. Asimismo he recibido un bosquejo de la situación general de milicias el cual solicité el día 17 de junio y que a pesar de mi recado de fecha 5 de julio solo contemple información de los departamentos de Guajira, Atlántico, Magdalena, Aguila, Casamari y Bolívar sin hacer referencia a los demás departamentos a nivel nacional. Le ruego me comprenda que la subdirección del departamento genera solicitudes no por capricho sino pensando en fortalecer las diferentes actividades encaminadas al logro de los objetivos. Con copia al doctor Noguera. Yo no podía asaltarme al doctor Noguera. Lo importante de destacar, honorable magistrado, es que desde el 29 de julio hasta el 25 de octubre del 2005 nunca me respondieron. Y quiero hacer énfasis en algo. Desde que yo fui subdirector del DAS el primer día, el primero de junio firmé una promesa de reserva. Es decir, que de alguna manera podía conocer cuestiones secretas. Pero hasta en eso me compartimentaron. Yo pregunto, ¿cómo me van a venir a decir a mí que siendo yo asesor, es decir, sin promesa de reserva, no me iban a compartimentar? Obvio, aquí está la prueba de la no respuesta del doctor Ariza en relación a los grupos especiales a los cuales la subdirección del departamento siempre fue ajena. Ahí está recibido. Hago entrega del documento. No fueron las mejores con el señor Ariza. Nunca. Correcto. Doctor Noguera, es como si puede redacte de la corte las circunstancias de modo de tiempo que se llevó a cabo la desvinculación suya en el DAS, en la subdirección. Pues, yo todavía me pregunto por qué me declararon insubsistente, honorable magistrado. Bueno, debo volver a afirmar que nunca tuve ninguna investigación disciplinaria contra mí ni penal. Esto ha sido una pesadilla de los últimos tiempos. Quiero anexar el certificado antecedente de José Miguel Narváez que mi defensa consiguió el 24 de febrero de este año donde consta que nunca tuve antecedentes. O sea que, contrario a lo que dijo aquí el doctor Peñate, no me despidieron. Qué bueno hacer la diferencia y aprender la diferencia. Yo pienso que el presidente fue mal informado en relación con mis denuncias. Yo pienso que la información preliminar que se le entregó al doctor Noguera, que de una vez la tenemos que tratar aquí porque pienso que estamos buscando la verdad, era que yo iba detrás del cargo de director y que entonces me había inventado una cantidad de cosas para sacarlo. Ya juré y vuelvo a hacerlo y lo digo delante del doctor Noguera. Yo estaba muy cómodo siendo subdirector del DAS, haciendo lo que tocaba. Yo no tenía por qué buscar la dirección, yo no tenía nada contra Risa, que fue lo que le vendieron también al doctor Noguera. Pero yo sí tenía que poner en conocimiento de las autoridades, los indicios al menos, de lo que estaba sucediendo. Porque yo no me iba a quedar callado con lo que acabo de entregar, ni con lo de Macaco, ni con lo de Varela, ni con lo de Arroyave. Y además, con posterioridad, me encuentro con que el señor Arisa, que evidentemente, como dicen las dos grabaciones, debía tener engañado al doctor Noguera. Desde 20 días antes de que empezara a ser director el doctor Ramiro de Jarrano, fue la fecha en la que entró el señor Arisa al DAS. Y quiero hacer énfasis a la Honorable Morte Suprema de Justicia, que aquí están los resúmenes, perdón, de la hoja de vida del señor Arisa, que fue oficial del Ejército de Colombia, y fue excluido del Ejército por inasistencia al servicio por más de cinco días. Ese fue el director de inteligencia. Pero en la misma grabación que acabo de entregar, vinculan por su dicho, por eso quise que lo investigaran, yo no sé si era verdad o no, pero era muy grave lo que decían, al que fue director de análisis, Carlos Orozco, que fue compañero del Ejército de Arisa, quien fue excluido del Ejército por incapacidad profesional. Ese era el director de análisis del DAS. Mientras estuvo usted en el DAS, ¿cómo fue la redacción con Giancarlo? Distante. Distante, respetuosa. De hecho, los dos cargos no se cruzan. Las responsabilidades administrativas sobre la cabeza de la Secretaría General poco o nada tienen que ver. Un par de veces quizás acudí al doctor Noguera porque había alguna demora en sacar algunos elementos logísticos necesarios para las seccionales y como creo que me puse la camiseta con las seccionales para darle los elementos para cumplir con su función, se le pidió al doctor Auqué para que facilitara con una mayor diligencia esos elementos. Pero nunca hubo ni un choque. Era funcional. Es que esos dos cargos no se cruzan. ¿Usted logró advertir durante ese lapso el grado de confianza que pudiera existir entre Auqué, Silvestre y el doctor Noguera? Sí. Ellos eran amigos, además compañeros también de la Reserva. Creo que paisanos, no estoy seguro. Correcto. Durante el tiempo el doctor Noguera se desempeñó como director del DAS. le asignaron un vehículo de la institución a Rodrigo Otobar alias Jorge 40. Sí, señor. Además del proceso de paz que se adelantaba con las autodefensas, usted, doctor Leonardo Alvarez, tuvo conocimiento de alguna relación diferente entre Jorge 40 y Jorge Noguera? Bueno, la primera parte de su pregunta, honorable magistrado. El doctor Noguera en una ocasión me pidió que ante la premura y la gravedad de las amenazas que había tenido conocimiento de él como director contra la vida de este señor Rodrigo Otobar alias Jorge 40, era preciso coordinar rápidamente con las seccionales para que se le pusiera un esquema de seguridad. Y me pidió que le colaborara en eso. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Actualizar la matriz de riesgo y amenaza contra este señor en donde se demostró que lo quería matar Macaco, que lo quería matar Mancuso, que lo quería matar alias Don Berna, que lo quería matar La Fari, sobre todo las amenazas de una cuadrilla 6 de diciembre del ELN. Inmediatamente pedí un inventario de los carros que había, nivel 5, que era el máximo que podía dar algo de seguridad a este señor. Y tan pronto se consiguió el carro que estaba en Barranquilla, se le mandó a Valledupar. En el...